Y bueno, en el bando panista, el dirigente estatal Gerardo Trujillo aseveró que Ricardo Villarreal es el mejor candidato que tiene Acción Nacional para San Miguel de Allende, esto frente a las acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado en contra del hermano del diputado federal Luis Alberto Villarreal. El dirigente estatal del partido aseguró que él mete las manos al fuego por el PAN y el proceso de selección de candidatos que ha llevado el partido. Al presentar la plataforma política del PAN en el proceso electoral 2015, el presidente del comité directivo estatal del partido apuntó que la candidatura de Ricardo Villarreal fue avalada por el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Trujillo. Ricardo es el candidato idóneo. Nosotros no tenemos un testimonio distinto a que se pueda decir que tenga unas relaciones peligrosas, como lo han mencionado. Creo que Ricardo Villarreal es un buen candidato para San Miguel de Allende. Creo que Ricardo Villarreal tendrá la capacidad y el perfil para ganar el municipio de San Miguel de Allende. Y además decir que fue avalado tanto por el Comité Estatal como por el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, respecto a estos señalamientos en contra del precandidato PANista, la alcaldía de San Miguel de Allende, Gerardo Trujillo dijo que no se ha comprobado que haya una relación directa de Ricardo Villarreal con Germán Goyeneche, señalado como el operador financiero de Héctor Beltrán Leiva. Además de que tampoco se ha comprobado que el empresario sea colaborador del narcotraficante. Trujillo Flores mencionó que dentro del PAN también se realizará una revisión de cada candidato a las presidencias municipales, sus planillas y a quienes aspiren por una diputación. Vamos a escuchar nuevamente al dirigente PANista. Nosotros estamos llevando nuestro propio proceso de investigación en todos los casos, en los 46 candidatos y no solamente en las 46 planillas de candidatos, no solamente a los candidatos a presidencias municipales, sino también a quienes acompañan a los candidatos en las planillas, a candidatos a regidores y síndicos. En el mismo caso estamos haciendo para los diputados locales y federales. Sí estamos llevando un proceso, ya una vez que concluimos el proceso interno, sabemos quiénes son nuestros candidatos, sabemos cómo queda la conformación de planilla, después empezamos a hacer ya una revisión formal de quiénes los integran y cuál es su historia de vida.